A la final de mi guitarra Se me vino el pensamiento El componer estos versos Para cantarlos al viento Y al señor Felipe Castro Cantarle con sentimiento En una noche lluviosa Dejó su pueblo querido La bendición de su madre Y de su padre querido Felipe Castro señores Se vino a Estados Unidos Se le hizo largo el camino De Tiquicheo hasta Laredo Lloró y lloró muchas veces Al despedirse del pueblo Él no pudo hacer nada Su destino ya estaba hecho No solo a los traficantes Se les compone a un corrido También a toda esa gente Que trabaja limpiamente Se ganan el dinero Con el sudor de su frente Saludos para tacos de Michoacán No le fue fácil cruzar A los Estados Unidos Le navegó muchas veces Y la migra lo agarraban Y la migra lo agarraban Pero nunca se rajaban Y más y más lo intentaban Dieciséis años Tenían cuando llegó a Dalas Tejas Luchando siempre Luchando con la maldita pobreza Su destino lo llevó A ser su pequeña empresa Hoy vive de sus taquizas Y de sus decoraciones Le gusta mucho el convivio Y cantarse unas canciones Dedicadas a su esposa Su reina de corazones No solo a los traficantes Se les compone a un corrido También a toda esa gente Que trabaja limpiamente Que se ganan su dinero Con el sudor de su frente Yo ya me voy a despedir Con la guitarra en la mano Felipe Castro señores Le gustan mucho las hembras No niega ser calentano Cien por ciento Michoacano Con la guitarra en la mano Con la guitarra en la mano Escucharas a su esposa